Condenado por el destino de otro. Un hijo de ladrón. Aprenderá la profesión de su padre. Hasta que un día, atrapan a su padre, el gallego. Después de todo sufrimiento, Aniceto Evia, se marchará. Y llegará a Chile. Para ejercer su profesión. Pero, la cárcel. Sus amigos. Una mujer. Cambiarán la vida de Aniceto Evia. La novela que impactó al pueblo chileno, romperá con la línea temporal. Hijo de ladrón. La obra central de Manuel Rojas. Un autor chileno nacido en Argentina. ¿Estás listo para... Ser un hijo de ladrón? Disponible en todas las librerías del país. La novela que impactó al pueblo chileno. No. 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 Gracias.